Buenas noches, queridos amigos. Gracias, queridos hermanos de Radio Natividad, gracias por estar allí después de haber disfrutado ese banquete de la Eucaristía. El Señor nos tiene aquí para seguir honrando y venerando a ese gran Padre adoptivo, a ese gran San José. Por eso, hoy estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y continuamos con la devoción del día miércoles, dedicado a San José, esa devoción a ese gran patrono de la Iglesia Universal. Hoy, San José está con nosotros, cubriéndonos con su manto. Por eso, queremos seguir venerándolo. Queremos seguir pidiéndole que sea Él también ese Padre adoptivo de nosotros. Que Él también nos consienta, que nos cuide, que nos proteja, como lo hizo con Jesús. Él nos ha dejado 31 legados. Ya vamos en el sexto legado, donde Él le dice, Entre los gloriosos privilegios con que el Señor se ha dignado favorecerme, cuento en primera línea el haber sido elegido para imponer a su Divino Hijo el nombre de Jesús. Nombre, el más excelente de todos los nombres, y al cual doblan la rodilla, el cielo, la tierra y el infierno. Este nombre sagrado era el primero que pronunciaba al despertar, y el último que salía de mis labios por la noche al acostarme. En medio de mis penosos trabajos y de mis tribulaciones, no cesaba de invocar el nombre de Jesús, y hubiera querido grabarlo en el corazón de todos los hombres. Cuando me era imposible estrechar sobre mi corazón de Padre al Divino Niño, y recibir sus caricias, con los ojos bañados en las lágrimas, le decía, Oh Jesús, sed para mí, Jesús, a fin de que, fiel a la gracia, no tenga jamás la desdicha de disgustarnos. A ejemplo de San Bernardo, hijo mío, que te sea siempre árido todo alimento espiritual, que no esté sazonado con el nombre de Jesús, que te sea insípido y sinatractivo todo entretenimiento o libro en el que a menudo no se encuentra el nombre de Jesús. En fin, ten siempre en el corazón y en los labios este nombre saludable, del cual sacan toda su vida los sacramentos, y cuyo mérito infinito inclina al Padre Celestial a escuchar las plegarias de los hombres. Práctica en este sexto legado. Invoca el nombre de Jesús al despertarte, al principio y al fin de tus principales oraciones, y antes de conciliar el sueño. Amén. Qué hermoso, qué hermoso legado nos ha dejado San José, el que estemos siempre pronunciando con nuestros labios el dulce nombre de Jesús. Por eso, Santa Teresa de Ávila, en el capítulo sexto de su vida, escribió uno de los relatos más bellos que se han escrito en honor a San José. Tomé por abogado y protector al glorioso San José, y encomiéndeme mucho a Él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores, este Padre y Señor mío, me sacó con más bien de lo que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer. Es cosa tan grande las maravillosas mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. De este santo tengo experiencias que socorre en todas las necesidades, y es que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de Padre y le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Amén. Qué hermoso. Qué hermosa es la devoción a ese gran patriarca San José. Por eso, vamos a disponernos en estos momentos a honrarlo y a venerarlo con esas salves de Ave José. esas Ave José a Él. Vamos a dedicarle este santo rosario a ese gran patrono, a ese gran padre adoptivo de Jesús. Vamos a disponernos nosotros desde acá, desde donde estamos, y ustedes desde donde nos sintonizan a través de la 101.7 FM y la 95.7 FM Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que lleva a cada uno de sus corazones tantas oraciones, tantas formas de llegar a ese gran Jesús. Iniciemos entonces. Vamos a disponernos con la camándula en la mano, con esa luz que sólo Él nos sabe dar, porque para Él casos imposibles no existen. Por eso iniciemos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, sabemos que los casos más increíbles por los que desde la Iglesia se considera que para el Rosario a San José casos imposibles no existen. Por eso te pedimos que escuches nuestras súplicas, que intercedas ante tu amado Hijo Jesús por el fin de esta pandemia, por la sanación, por la liberación de todos los enfermos, liberarlos de todas esas enfermedades, por todas las personas que en estos momentos se sienten angustiadas, deprimidas, para que tú, San José, tú que eres ese Padre protector de Jesús, también intercedas ante Él para que nos alivies, nos cures, nos sanes y nos libres de toda mala enfermedad de esta pandemia y de todo tú, San José, que siempre estuviste cariñoso, amoroso y allí pendiente de ese niño divino. Ayúdanos y protégenos. Te colocamos a la Santa Iglesia, a todo ese clero, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Te los colocamos a todos, Señor, para que tú los cuidas, los cuides y los protejas, protejas con tu santo manto. En especial, te queremos colocar a los que están enfermos, al Padre Joel Javier Escalante. Cuídalo y protégelo y haz que pueda finalizar su recuperación, que de una vez por todas él salga de bien de todo esto por lo que ha pasado. que colocamos, Señor, a tantos padres que en estos momentos se encuentran sin trabajo. Guíalos y conduce, los protege, los San José, tú que fuiste ese gran ejemplo de hombre correcto y muy trabajador. Un hombre lleno de mucho esfuerzo y trabajo para asegurar el bienestar tanto de María como de Jesús. Ayuda a que cada uno de ellos asegure el bien de sus hijos, socorrerles un trabajito y a todos nosotros cúbrenos y protégenos con tu santo manto a los que estamos en estos momentos honrándote, venerándote con este santo rosario, a los que están allí en sus casas escuchándonos, sintonizándonos, a los que están en hospitales, en clínicas, a todos Señor, cúbrelos y protégelos con tu santo manto, a todos los niños de Venezuela y del mundo entero, a todas las madres, a todas nuestra familia, Señor, guía a nuestra familia, haz que ellos sean nuestra fortaleza para que nosotros seamos el impulso de ellos, tú que fuiste de la casa de David, enséñanos a ser ese verdadero modelo de padre ejemplar, pero también el de hijo de Dios, que seamos responsables y bondadosos, amén, amén y amén. Oh San José, que con amor trabajaste la madera para que en esta vida, vida pasajera a tu familia el pan de cada día proveer, oh San José, ahora en el cielo con Cristo, que extendido en el madero, en el que vida eterna al hombre dio, enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día el camino hacia Dios, amén. Primer misterio, por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para en silencio pacientemente esperar, esto es, danos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María, San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad, San José, ruega por nosotros. Segundo misterio, por aceptar en castidad para María desposar, danos la virtud para vivir en pureza y castidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Tercer misterio, por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Cuarto misterio, por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir como tú en santa obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Quinto misterio. Por el día que tu hijo, que tu hijo, encontraste hablando con sabiduría y callaste, danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. Oración. Tú, San José, patrono de las familias, protector de la iglesia, defensor de la niñez y fiel guardián de las madres, ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad, en la prudencia, en la justicia y en la humildad. Amén. Letanías a San José, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Y Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Le nombró Administrador de su Casa y Príncipe de toda su posesión. Oh, San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entregamos todos nuestros intereses y deseos. Oh, San José, asístenos con tu poderosa intercesión. Obtén por todos nosotros de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, podamos ofrecer gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Oh, San José, nunca me cansaré de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos. No me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre tu amantísimo corazón. Abrázale fuertemente en mi nombre y de parte mía besa su divina y sagrada cabecita. Luego, suplícale que nos devuelva ese beso a la hora de nuestro último suspiro. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Y para terminar, vamos a orar al Santo Padre para que nos conduzca al triunfo del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José escrita por el Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente, te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción, asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro. En esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, gloriosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza, así sea. Ave María Purísima sin pecado original concebido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por mí y por todos los que en estos momentos me han seguido en este Santo Rosario, deseándoles una feliz y bendecida noche a todos. Muchísimas gracias por estar allí en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchila. y estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos.